En el caso particular de Nuevo León y de Monterrey, hemos decidido afrontar nuestros retos y tomar el futuro en nuestras manos y construirlo junto con quienes ocupan los puestos públicos. No creemos que la construcción de lo público esté reservado solo a los gobiernos. Y entonces, desde los sectores privados y los sectores sociales, hemos decidido involucrarnos, contribuir en la medida de lo posible. Así que la base de trabajo de todo lo que estamos haciendo es la corresponsabilidad. Más actores, implica más miradas, implica más diversidad e implica más complejidad. Pero hasta este momento hemos descubierto que esa complejidad y ese esfuerzo bien vale la pena y espero poder acompañarlos pronto para reportarles más avances de lo que estamos haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!